... Bueno, ingeniero, Alberto, se acerca a lo que es la 51 edición de este concurso que ya es renombrado no solamente a nivel país, sino a nivel internacional por la participación de tantos competidores de distintas partes de la ribera del río Paraná. Un poquito las novedades, ¿qué va a ser de diferente esta nueva edición? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Raúl. Realmente un placer tenerte acá. Y bueno, la verdad es que estamos ya otra vez en puertas de un torneo más. Es la 51 edición de este torneo de pesca. Ya, como dijiste, trae mucha tradición y es un evento que ya viene realmente posicionándose aquí a nivel de la región. Y bueno, estamos esperando la participación nuevamente de mucha visita, tanto de la República Argentina, de la República del Uruguay, que tenemos confirmaciones. Y lógicamente la participación local, que es la más importante, que siempre aquí de Colonias Unidas y de la Ciudad de Encarnación, y un poquito más arriba, Capitán Mesa, y los otros distritos vecinos nos están acompañando año a año, y hace que realmente podamos tener una cantidad muy importante de participantes. Bueno, realmente este año la gran novedad va a ser que el primer premio va a ser sorteado y el ganador se va a poder elegir o llevarse el auto o llevarse la embarcación. ¿Qué es el auto? Perfecto. Bueno, son premios muy parecidos, de valores similares, entonces hemos optado por esa modalidad, y eso va a ser dentro de lo que son los sorteos un poco una novedad, ¿verdad? Así que el segundo ganador se va a quedar con lo que quede, que no va a ser menos, ¿verdad? Pero bueno, esa va a ser la modalidad entre los dos premios más importantes. Hoy en noche vamos a presentar una base de condiciones para los sorteos. y bueno, dentro de las grandes novedades son esos, premios muy importantes, la suma de los premios ronda los 50 mil dólares, así que estamos haciendo una apuesta muy importante en cuanto a, digamos, a dinero invertido para que la gente tenga un atractivo más para venir. Y todo eso se logró, como siempre, gracias al apoyo de muchísimas empresas, de muchísimas instituciones también. ¿Se nota la confianza también que dices hacia el club? Sí, yo creo que el club se ha ganado ese prestigio de que la gente realmente vea que se está haciendo un trabajo transparente, honesto, y bueno, y eso nos permite año tras año estar realizando este tipo de eventos, ¿verdad? Bueno, hoy estamos preparando todo como para que la gente nos pueda venir a visitar y que realmente el club esté en condiciones, sea una hermosa fiesta y que la gente, como decía en otro medio hoy, el año que viene sobre todo quiera volver a venir, que es el objetivo más importante que tenemos año tras año. Con estas cantidades de ediciones que ya han hecho, ¿cuesta es más fácil o más difícil preparar un concurso? Bueno, la verdad es que si uno se toma metas cada vez más grandes, lógicamente va generando algunas dificultades más para poder llegar, ¿verdad? También, por otro lado, creo que hoy las instalaciones ya están un poco más adecuadas, más afirmadas, entonces eso, por otro lado, también facilita un poco la organización. Estamos ahora en una etapa, digamos, de mejoramiento de nuestro acceso, en donde hoy a la noche quizá hemos sufrido todavía un poco el poder llegar y para el fin de semana del torneo ya van a estar habilitados los empedrados, así que vamos a tener una mucha mejor condición de acceso. Entonces, realmente se van dando cosas que creo que nos facilitan un poco hacia el futuro y nos permiten también soñar cada vez más grande. Mejores accesos, mejores caminos, mejor tránsito, lógicamente, permite que más gente de más distancia pueda ir acercándose al club para el evento y también para todas las actividades que se vienen en el verano. ¿Expectativas de participación? Bueno, la verdad que no me gustaría decir un número, pero la verdad que estamos muy esperanzados en que muchísima gente nos visite. Hemos tratado de generar la expectativa con la gente y, bueno, hoy, digamos, honestamente hablando, esperamos mucho, pero estamos siempre contentos con la gente que se acuerde bien de nosotros y que quiera seguir viniendo a Bellavista. ¿Cómo es el optimismo del pescador? Sabemos que cada vez hay menos pique como años anteriores. ¿Cómo está la situación del pescador hoy en día sobre el río Paraná? Bueno, acá tenemos que diferenciar desde el ámbito deportivo una situación muy especial, que es la situación, digamos, de la pesca de las grandes especies, como el dorado, el zurubí, obviamente están muy disminuidas. Eso es una situación entre las represas que no podemos negar. Pero sí hemos podido, con estos trabajos de conservación, de pesca con devolución que se viene realizando, permitir que crezca mucho en especies de menor valor y menor valía comercial, digamos. Entonces, y hemos también progresado muchísimo en las habilidades de pesca de esas especies más pequeñas, menos importantes. Empezamos a pescar entre los pavos. La cosa es pescar. La cosa es pescar. Entonces, hemos encontrado la vuelta y, bueno, hoy creo que hay una muy buena pesca para ese tipo de pesca de competencia en variada general. Hay una muy buena pesca para hacer una boga con devolución. Entonces, realmente, desde ese punto de vista estamos muy contentos. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones y éxitos en este concurso. Bueno, realmente agradecido soy yo, agradecido con ustedes. Gracias a ustedes, realmente por el apoyo de siempre, Raúl, que nos estás dando, a través del medio en el cual estás trabajando, Radio Alternativa. Realmente también siempre apoyándonos y, bueno, realmente agradecerte mucho porque todos estos eventos aquí a nivel local y regional no serían posibles sin esa difusión que ustedes nos dan, ¿verdad? O sea que podemos hacer todo el esfuerzo, poner los premios, pero si no podemos llegar a las personas, a la gente, obviamente no va a ser posible. Así que, realmente agradecido por siempre estar apoyando este deporte y, bueno, también estamos en otras actividades contigo siempre apoyando todas las actividades deportivas y los emprendimientos que venimos realizando. Así que, muchas gracias a ustedes. Perfecto. Gracias. Gracias.